Nuestro amor La verdad ha vencido a la mentira con verdad Nuestro amor no lo comprendí hasta que te amé Hasta que sentí que algo mío iba naciendo dentro de ti Colorina, con tu canto de golondrina Y este sueño en la piel Ha llenado de ti mi vida Colorina, corazón de ternura escondida Bajo tu manto de amor Llevas mi alma prendida Colorina Nuestro amor no tendrá final Porque ha echado su raíz Más allá del bien del mal Porque es puro como el agua de manantial Colorina Con tu canto de golondrina Y este sueño en la piel Ha llenado de ti mi vida Colorina Corazón de ternura escondida Bajo tu manto de amor Llevas mi alma prendida Colorina Con tu canto de golondrina Nuestro amor Entre guerra y paz Entre tanta gente Y tanta soledad Ha vencido a la mentira Con verdad Nuestro amor No lo comprendí Hasta que te amé Hasta que sentir Que algo mío Iba naciendo Dentro de ti Ya sé que soy Quien llena tu vida Ya sé que soy Tu rosa, tu espina Ya sé que soy El espejo Donde tú Te miras Ya sé que soy La razón de tus celos Ya sé que soy Quien motiva tus miedos Ya sé que soy Quien roba tus sueños Grandes y pequeños Piensas Piensas que soy Inalcanzable Sé que lloras por mí Cuando no te ve nadie Pierdes el tiempo Lo que haga falta Válga lo que valga Yo sé todo de ti Que sabes tú de mí Amo tus ojos Amo tus ojos Porque saben hablar Tu madurez Y el niño Que hay en ti Amo las ganas Que tienes de amar Tu timidez Tu timidez Te acerca más a mí Amo tu cuerpo Tus manos Tu voz Tus risas Y lágrimas Todo de ti Todo de ti Amo todo de ti Ya sé que soy Para ti lo mejor Siempre me miras Con ojos de amor No ves mis defectos Nadie es perfecto Y mucho menos yo Yo sé que soy Algo especial para ti Que has parado a pensar Que eres tú para mí Si me necesitas Para vivir Yo mucho más a ti Yo sé todo de ti Que sabes tú de mí Amo tus ojos Amo tus ojos Porque saben hablar Tu madurez Y el niño Que hay en ti Amo las ganas Que tienes de amar Tu timidez Te acerca más a mí Amo tu cuerpo Tus manos Tu voz Tu voz Tus risas Y lágrimas Todo de ti Todo de ti Amo todo de ti Amo todo de ti Amo tus ojos Porque saben hablar Tu madurez Y el niño Que hay en ti Amo las ganas Que tienes de amar Tu timidez Te acerca más a mí Tu timidez Amo tu cuerpo Tus manos Tu voz Tus risas Y lágrimas Tus risas Y lágrimas Y lágrimas Cuéntate Y lágrimas Me vibra Y aunque llévelas de perder, me entrego a quien no merece mi amor. Tú me hiciste ver cosas que no son. Menos mal que me di cuenta que tu mundo era de cartón. No sé ni cómo pude escapar de tus murallas. No sé ni cómo supe ganarte la batalla. No sé ni cómo estuve atada a nada. Negando hasta la mirada a quien me ama y me amaba. A pesar de ti, a pesar de ti. En sus brazos encontré mi hogar. En sus caricias, la paz. Y en sus besos, verdad. No me juzgues mal. Cualquiera en mi sitio hubiera hecho igual. Guardaré de ti lo mejor, lo único que queda de aquellas noches de amor. No sé ni cómo pude escapar de tus murallas. No sé ni cómo supe ganarte la batalla. No sé ni cómo estuve atada a nada. Negando hasta la mirada. Negando hasta la mirada a quien me ama y me amaba. No sé ni cómo pude escapar de tus murallas. No sé ni cómo supe ganarte la batalla. No sé ni cómo supe ganarte la batalla. En tu mar estoy perdida Tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva Sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Porque sin ti, querido amor Sin ti, no sé sobrevivir Corazón de tierra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Otra vez cayó la noche Otra vez la madrugada Y me faltan tus caricias y me falta tu mirada Tus abrazos, tu calor, tu cuerpo Y es que sin ti, querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón No olvides escribirme, me haces falta Porque el amor, sin ti, porque el amor Sin ti, porque el amor, sin ti no vale nada Porque el amor, sin ti, porque el amor Sin ti, porque el amor, sin ti no vale nada ¿De qué me sirve amarte, si no puedo tenerte? ¿De qué vale el amor en la distancia? Te quiero pero en vivo, te quiero en carne y alma No dejes que me invada la nostalgia Porque el amor, sin ti, porque el amor Sin ti, porque el amor, sin ti no vale nada Porque el amor, sin ti, porque el amor Sin ti, porque el amor, sin ti no vale nada Don corazón, es embustero Don corazón, aventurero Don corazón, maestro de amor Don corazón, de cercio pelo Don corazón, de hielo y fuego Don corazón, maestro de amor Cuando tengas que decidir Cuando tengas que decidir Un asunto especial Cuando todo se ponga mal Cuando todo se ponga mal Pregúntale, pregúntale Pregúntale, respuesta te dará Oh, 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 oh Cuando el cielo está en negro Cuando el cielo está en negro Y no puedas soñar Cuando quieras volver a amar No dudes hablarle Pregúntale Y pronto tú sabrás Don corazón, don corazón Don corazón, es misterioso Don corazón, despendenciero Don corazón, maestro de amor 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 Mi amor, que ahora te vaya Mi amor, amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Y ahora no saldrá la luna Si tú te vas, amor Si tú te vas, amor No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú te vas, amor Si tú me dejas sola Por tu sonrisa de la luna Por tu sonrisa de un niño Por tu manera de hablar Por esa fuerza Por esa fuerza que tienes Y necesito, amor Y necesito tener Que me llencio de tu amor Por tu amor Por tu amor Por tanto, amor Por esas manos, amor Por esas manos de bronce Por eso, amor Y necesito tener Porque la vida se apaga Si te vas Acércate corazón Y ven porque estoy loca por ti Y a ver si necesito tener Tu piel sobre mi piel Te quiero, te quiero Hazme la mano, te quiero Es pasivo que muero En tu cuerpo me muero Y por eso te quiero Te quiero, te quiero Amando todo que te quiero Déjame llenar de tu amor Tu amor Quiero sentirme siempre así Me miras, me admiras Y sé lo que imaginas Te tengo de frente Y huyes de repente Descúbrete Ven por mi amor ¿Quién soy yo? 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 Zolón la mujer Me llamas, me hablas y no dices quién eres Te siento muy cerca y no me abres tu puerta Descúbrete, ven por mi amor ¿Qué soy yo? ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? Solo una mujer Solo una mujer No tengas miedo que no soy viejo No tengas miedo que maten mi fuego No tengas miedo de enamorarme No tengas miedo de enamorarme No tengas miedo que maten mi fuego Que brota y tú diciendo adiós No te vayas todavía Que me está naciendo el día No te vayas vida mía Que sin ti no hay luz Por ti enamorada De ti enamorada Sin ti ya no soy nada No quiero perderte Prefiero la muerte Por ti enamorada De ti enamorada Amor de madrugada De besos robados Amor sin mañana Y ahora sigo aquí esperando Sin saber cómo ni cuándo Volverás para abrazarme ¿Dónde estás amor? Vuelve pronto amigo mío Que me está quemando el frío Vuelve pronto que en mis noches No hay luna sin ti Por ti enamorada Por ti enamorada De ti enamorada Sin ti ya no soy nada Hoy no quiero perderte Prefiero la muerte Por ti enamorada De ti enamorada Amor de madrugada Amor de madrugada Amor de madrugada De besos robados Amor de madrugada Por ti enamorada Por ti enamorada Por ti enamorada De ti enamorada Amor de madrugada Amor de madrugada De besos robados Amor sin mañana Amor de madrugada Amor de madrugada Ojos de madrugada Amor 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 de madrugada ¿A dónde vas a ir? Corazón de presa ¿No sabes de ti? Corazón de presa ¿A quién puedes amar? Corazón de presa ¿Quién te consolará? ¿De quién será tu amor? Corazón de presa ¿A quién suspirará? Corazón de presa ¿Cuándo podrás volar? Corazón de presa Corazón de presa Corazón de presa Corazón de presa Mueve tu cintura Baila con la luna Corazón de presa 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 Que va arrastrando cadenas, que condena, por las noches y rellantos, por el pueblo Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condena, oh, que condena Y aún escucha la gente del pueblo el grito aquel, muerte fue el por amor ¿Qué es lo que me pasa esta noche? ¿Qué es lo que me pasa esta noche? Para permitir que tus labios se apoderen de mi piel ¿Quién será que no te conozco? ¿Cómo habrás llegado hasta mí? ¿Cómo habré podido atentarte y dejarme ser así? Mañana te voy a arrepentir sin el de ti y al verte pensar cómo pude ser así Castígame tú, castígame no te hagas la mente Castígame tú, sí, castígame sé mi penitencia Castígame tú, castígame hazme desearte Castígame tú, castígame a no olvidarte Yo me lo merezco, esto y mucho más aún Que es lo que me pasa esta noche Qué locura me se cae Hasta prometí que me lleves Como barcos de papel Y un ser es que todo lo vences Y haces lo que quieres de mí Cómo haber podido entregarme Simplemente porque sí Mañana volveré sin ti Por supuesto Ya me empezaré como pude hacer esto Cástígame, tú Cástígame, no tengas que ver Cástígame, tú, sí Cástígame, sé mi penitencia Cástígame, tú Cástígame, hazme a desearte Cástígame, tú, sí Soñaba dibujando estrellas en el árbol De la imaginación Allí a donde nací En ese pueblo gris del norte minero En todas las revistas de moda La que veía Quien posaba era yo Y cuando al despertar La cruda realidad Se me venía encima Era una loza que tiraba de mis pies Más pesada cada vez Amor de nadie Amor de nadie Soy como el viento No tiene dueño Mi corazón Siempre de paso Por más te quiero No encuentro nunca Verdadero amor Invierno con verano Del uno y otro lado Del hemisferio estoy Llevándome detrás La mala racha igual Que va un perro Que va un perro bandero Tropiezo, caigo Y otra vez vuelvo a empezar Algún día cambiará Amor de nadie Soy como el viento No tiene dueño Mi corazón Siempre de paso Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor Siempre de paso Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor Amor de nadie Soy como el viento No tiene dueño Mi corazón Siempre de paso Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor Amor de nadie Soy como el viento No tiene dueño Mi corazón Siempre de paso Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor Amor de nadie Soy como el viento No tiene dueño Mi corazón Siempre de paso Por más que quiero No encuentro nunca Verdadero amor No encuentro nunca Verdadero amor Y la luna La luna La luna La luna Plateada y madura Se miraba en el agua Y lloraba lloraba La luna La luna hasta el fondo del alma, convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma. ¿Acaso crees que serás el único corazón loco que acaba roto por culpa del amor? Se acabó, se acabó, se acabó, pon punto final a este sueño, no pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, sigue las reglas del fuego, no sirve de nada jurar, prometer ni rogar cuando se apaga en juego. Yo corría, corría, como corren las olas, cuando buscan la orilla. Desde que era una niña nunca quise otra cosa que hacerte mío algún día y todo lo que conseguí fue solamente un espejismo. Desde ahora mismo prometo que me voy. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, pon punto final a este sueño, no pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó, sigue las reglas del fuego, ahora no vale jurar, prometer ni jurar, es muy tarde lo siento. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, un punto final a este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. No pienses en continuar una historia que la ha pasado de tiempo. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. No pienses en volver, sin otra série que ya que ha pasado de tiempo. Vivir sin dar mi golpe todo un mes Cuidar muy bien cuanto es superficial Salir a mí al encuentro de la noche Pasar por mí de problemas y de ti Tormenta de verano Tormenta de verano Tormenta de verano Tormenta de verano Venir la piel con transparencias de satín Dejar caer alguna leve insinuación Venir la voz con estas frases medio hechas Que dan calor sensual a la conversación Tormenta de verano Tormenta de verano Tormenta de verano Tormenta de verano Flor de un solo instante, sabor confuso Erotismo puro, pasión carnal Sin ningún pasado y ningún futuro Solamente busco donde aterrizar Tormenta de verano 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 Gracias.